Cuando le venden las caseras a los muchachos del barrio, no le paga las cosas. Bueno, cuando quieras, dale. Ya. ¿Eh? Cuando quieras. Para las millones de mujeres leones, para las millones de mujeres leones, que dan la casa por toda la vida, y toda la vida, y toda la vida, la vida, no, 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 no. Para las millones de mujeres leones, para las millones de mujeres leones, que dan la casa por toda la vida, y toda la vida, toda la vida, la vida, no, 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 no. Y si, 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 le gustaría ver el infierno, esta quima y púa al cuatrocientos, hay un bicho en la puerta del quilombo, que te invita a pasar, mirar adentro, de millones de mujeres leones, para las millones de mujeres leones, que dan la casa por toda la vida, y toda la vida, y toda la vida, la vida, no, 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 no.